Folémica entre Mondragón y Juvenal por denuncias contra EPS El representante de Alianza Verde reiteró que la reforma a la salud es inconveniente para el país. Más enfrentamientos entre distintos sectores políticos se han generado en torno a las EPS y las demandas por irregularidades que sobre ellas anunció recientemente el Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuluaga. El funcionario aseguró que se mantienen firme en lo que han dicho en términos de irregularidades detectadas, alegando que están dispuestos a presentar y controvertir la información en el escenario que sea. Eso sí, si a mí Asemi me dice que la información no es real, la Contraloría iniciará acciones penales por falsedad en documentos. Quiero recordar a Asemi y a todas las agremiaciones de salud que ninguna le enseña al órgano de control cuáles son las metodologías que durante 100 años ha tenido la Contraloría para hacer vigilancia de los recursos públicos, indicó Zuluaga. Estas declaraciones dieron pie a un conflicto por redes sociales entre los representantes de la Cámara por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón y de la Alianza Verde Caterin Rubinado. Tras las declaraciones, Mondragón lanzó una puya a la congresista por medio de su cuenta X. Doctora Caterin Rubinado, mientras usted le sigue creyendo a las EPS, la Contraloría de la República sigue advirtiendo las graves irregularidades de estas. ¿Dónde están los 12,4 billones que no aparecen? De inmediato, la representante respondió. En control político pedí a la Contraloría levantar el velo corporativo a las EPS. Pero también dijo que nada de esto hace buena la reforma a la salud, pues antes que resolver la crisis de fuga de recursos, ésta crea múltiples incentivos a la corrupción por falta de controles, la financiación indiscriminada a la oferta, el pago por eventos mediana y alta complejidad sin necesidad de auditorías y el aumento del poder e injerencia de los políticos del orden nacional y local en la rectoría del sistema. ¡Gracias por ver el video!